¡Es una emboscada! ¡Es una emboscada! ¡Es una emboscada! ¡Vamos, güey! Ok, alguien dañó la caja de fusibles. ¿Por qué no intenta arreglarla mientras yo busco las llaves? Ya me electrocuté una vez hoy. ¿Le parece si yo busco las llaves y usted se quema para variar? Bien. Deben estar en la oficina del administrador al otro lado del edificio, junto a la entrada. Bueno, aquí está. Era un mensaje de Barbie. Estaba preocupado en la comisaría. Quería que nos diéramos prisa. ¡Vamos! 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 Con un tigre que se ha desbloqueado ahora! ¡Gracias! ¡El aire es de idiotas! Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. ¡Lo sé! ¡Vuelve a la cama! Tiene razón, güey. Escuche, el pueblo no puede soportar esto. Ellos me quieren a mí. Cuanto antes esté fuera de aquí, más pronto podré volver a nuestra vida normal. Espero que tenga razón. Venga, ayúdeme a abrir esta puerta. Espere, ¿tiene las llaves de la librería? ¿Ventajas de ser algo así? Una chica está en todo. Están aprovechando bien su presencia, güey. He oído que están vendiendo muchos de sus libros de Alex Casey. Ahora no soy el mayor admirador de mi propia obra. ¡No veo a Barry! ¡Mire! ¡Way! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Gracias por ver! ¡Guau! ¡Gracias! 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 El helicóptero está más adelante. Necesito un momento para el despegue. No te tardes. Quiero salir de aquí. No te tardes. 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 Ok. No te tardes. No te tardes. Es un buen trabajo. Te tardes. La persona no puede. 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 La central eléctrica brillaba en la noche, estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar. Bueno, creo que podemos irlo dejando hasta aquí. Creo que ya he jugado. He jugado bastante. Casi dos horas. No. 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 ya voy a poner el comentario como va a pasar por ahí y tengo la entrada por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, por ahí no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!